Revirar. 1. TR. Torcer, desviar una cosa de su posición o dirección habitual. 2. Replicar, sublevar, volver rápidamente contra algo o alguien. U. T. C. P. R. N. L. 3. Call. IMEG. En ciertos juegos, doblar la apuesta del contrario. 4. INT. MAR. Volver a virar. 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 5. INT. MAR. Volver a virar.